Espacio a Tierra Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. Hay nuevos miembros de la tripulación para la Estación Espacial Internacional. Drew Foistel y Ricky Arnold de NASA, así como Oleg Artemyev de Roscosmos, despegaron del cosmódromo de Baikonur el 21 de marzo del 2018 para iniciar un viaje de dos días hacia la Estación Espacial y unirse a sus compañeros de tripulación. Scott Tingle de NASA, Anton Shkaplerov de Roscosmos y Norishige Kanai de la Agencia Aeroespacial Japonesa o JAXA. Tienen programado atracar el viernes 23 de marzo del 2018. Puedes entrar a NASA TV o al sitio web para ver los horarios de este tipo de eventos y verlos en vivo. Los dos residentes de NASA tendrán que acostumbrarse a sus piernas espaciales bastante rápido porque en seis días después de su llegada tendrán que volver a salir por la puerta para una caminata espacial. Después de menos de una semana a bordo de la estación, los astronautas veteranos Drew Foistel y Ricky Arnold tienen programado ponerse el traje espacial por seis horas y media para instalar equipo nuevo y cámaras afuera de la estación el jueves 29 de marzo. Una de las tareas principales es instalar equipo adicional de comunicación inalámbrica para un experimento llamado EcoStress, que medirá la temperatura de las plantas en la Tierra para entender mejor cuánta agua necesitan y cómo responden al estrés. Todas las excursiones se transmiten en vivo, así que no dejes de visitar nasa.gov.ntv para enterarte de cómo ver caminatas espaciales mientras suceden. Y Suda en Twitter quiere saber si el movimiento de los astronautas en la estación afecta la órbita del laboratorio espacial. Pues no, la órbita per se está bastante estable a 400 kilómetros por encima de la Tierra. Pero piensa en la tercera ley de Newton. A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero en el sentido contrario. Cada vez que un astronauta empuja una agarradera o una pared de un módulo, ese astronauta está aplicándole una fuerza a la estación. La estación es enorme, por lo que la fuerza provoca muy poco a la estructura completa. Cualquier pequeño efecto que tenga es automáticamente corregido por el sistema de control de posición de la Estación Espacial Internacional. Mark Van der Heij hizo una demostración mientras se encontraba a bordo para explicar la tercera ley de Newton. Usando una pelota de básquetbol y a su compañero Joe Acaba para mostrar la diferencia entre aplicar la fuerza a un objeto de masa más pequeña y un objeto de masa igual, respectivamente. Sigue enviándonos tus preguntas usando el hashtag Espacio a Tierra. Y nos vemos la próxima.